La casa de la presidenta, quiero suponer. Vamos a ver a su mamá. ¿Qué es este lugar? Bueno, veamos. Oh, es cierto que lo gritaba. Bien jugado, Yumiko. Quiero enfrentarse a todos. ¿Qué te pensás? Extraño más esa mirada. Bien, finalmente te cayó la ficha, ¿no? Bueno, me gusta esta toma. Ok. No sé, no sabés. No sabés si va a perder. Quedó a cargo ya, ¿no? Quiero suponer mientras no estaba la presidenta. Me cae con esa voz, what the fuck. ¿Será que no puede hablar y tiene alguna especie de algo? No sé. Ajá. Sin embargo, en este juego no puede retirarte o simplemente igualar. Lo que decido por la mejor apuesta. Tengo reglas interesantes. Me gustan estas cartas negras. Sí, bastante tramposas, no sé. Sí, pero... Entonces... Me ayuda a detener mucho dinero. Oh Dios, esa máscara es muy creepy. Sí. 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 Me está haciendo dudar Sousui. Sí. Pero a Yumeco no le importa. No sé, no creo. O sea, ella estaba... La vicepresidenta estaba preparada para algo así. Oh, fuck. Muy grande. Parece el tipo que tiene mucho dinero. Oh, fuck, fuck, fuck. Algo me dice que no le va a ir muy bien a Yumeco. No le va a ir muy bien a Yumeco. Fue muy repentino el juego. Pensé que tardaría más en llegar a esto. Tiene sentido hay que calcular un poco. No sé. ¿Qué calculador? Está queriendo provocarla, atraerla. Oh, Dios. ¿En qué estás pensando? O Dios, no sé. Pero no nos confiamos. No nos confiamos. Ya debe estar pensando un poco. Un poco. Un poco. ¿Qué? 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 Me gusta como se vieron las fichas así iluminadas? Hace un... No mucho atrás. ¿Qué plan tiene en mente Yumeco? Algún plan tiene que tener también ¡Oh Dios! Me gustó esa toma ¡Fabuloso! ¡Arrigato! No se confíen por una victoria Deja de levantar flags Me vas a hacer pensar que va a perder ¡Y es probable! Cambiando de estrategia ¿Y qué vas a hacer entonces? 4.31 Así que es más probable que sea otra cosa ¿Tiene un plan Yumeco? ¿O está? No sé Eso mismo Está actuando ilógicamente ¿Qué pasa? ¿Entonces? Algo me dice que está jodida y no me cobré mismo Es una jugada después de calcular ¡Oh, Dios! ¡No! Adiós, vaquera O es lo que pienso que puede llegar a pasar Sí, es probable que no tenga O tendrá algún Joker No, no sé Algo me dice que va a perder O es lo que todo el mundo A lo que todo el mundo está tratando de hacerte llegar Era obvio Todos nos lo vimos venir Nadie dijo que ella Quisiera entrar Al Consejo Estudiantil Fuck si, nos damos cuenta está pensando el logo está hablando ¡no me lo pilló eso! ¿qué? oh, fuck, 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 fuck te hundí con tus propias palabras ahhh está lavando el cerebro, ¿qué va a hacer? ¿o va a poder crecer? eso ¿cómo te mira desde arriba? ojalá te hundas en tus propias palabras lo está haciendo a propósito para que no ayude a Yumeko, ¿no? eso que se ponga seria Yumeko, por favor me golpeé eso mismo ahora si después se puede mantener a la altura de su valor es otra cosa y me gusta esta toma eso mismo ahora empezamos a hablar de alquimia, no mentira y y y y y y y oh dios esa toma quien la abeja no gana pero quien la abeja también pierde me imagino si son partes las dos caras de la misma moneda que tanto poder tiene esta escuela dios mio quiere ser la mejor si va a hacer algo ¿qué es el fuck con esa sonrisa? bueno pero no fue así esto era parte del plan oh 100 100 ok que capítulo que presión bueno gente espero que les haya gustado la reacción nos vemos la próxima con más hack de gurú no olviden dejar un like y suscribirse y son más que bienvenidos a comentar eso es todo chau chau